En el municipio de Arauca se viene prestando un mal servicio en la recolección de la basura por parte de la empresa de aseo de Arauca de Mar, así lo denunció el concejal de Arauca Felipe Palencia. Quiero decirles a la comunidad araucana que en estos días se ha acrecentado muchísimo más la problemática en la prestación del servicio de aseo del municipio de Arauca en la recolección de los residuos sólidos. Es por ello que los araucanos a través de las redes sociales me vienen manifestando mediante WhatsApp su inconformismo, ya les estoy enviando nuevamente para que descarguen la aplicación MAP Camera, para que con esta aplicación le tomamos la foto en tiempo real de que la empresa prestadora del servicio no lo está haciendo de la manera idónea en los horarios correspondientes. El concejal araucano Felipe Palencia señaló que se está a la espera de una inspección por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos. Hoy nos encontramos a la expectativa de que la Superintendencia de Servicios Públicos venga a hacer una inspección ocular de todo lo que está sucediendo con esta empresa de servicios públicos del municipio de Arauca. El líder político manifestó que se le erradicó un derecho de petición a la empresa de aseo de Arauca, EMAR. También estamos a la expectativa de que la inspección de policía me resuelva un derecho de petición, el cual estoy haciendo la consulta de qué ha pasado, por qué no se han abierto el tema de las audiencias para nosotros tener respuesta de una querella que le interpusimos ante la inspección de policía, una multa a la cual esperamos sea de retribución para el municipio de Arauca y sea de elección para esta empresa que nos viene prestando un mal servicio de aseo en el municipio de Arauca. También quiero contarles que el día de hoy, 22 de julio, le he erradicado un derecho de petición en su correo con mi firma digital donde le vengo haciendo unas preguntas a la empresa EMAR de que me diga cuéntenos un suceso que denuncian ayer mediante un comunicado de prensa su empresa, que me diga dónde está la denuncia de ese supuesto carro compactador que se hurtó el día de ayer grupos al margen de la ley, que me muestren la copia del contrato de la adquisición de dicho carro. También le estamos solicitando de que se me informe cuántas quejas se han presentado en estos últimos dos meses por la mala prestación del servicio. Araucanos, aquí son las acciones jurídicas, aquí son las quejas las que van a hacer meollo allá arriba en las superservicios para que se nos escuche, para que se nos oiga. Ahora, difícilmente vamos a poder hacer que esta empresa mejore 100% su calidad en la prestación del servicio si nosotros no hacemos lo pertinente. Es por eso que Felipe Palencia, concejal del Centro Democrático, muy juiciosamente ha emprendido esta lucha titánica en pro y en beneficio de los araucanos. También solicitó las denuncias instauradas por el hurto de un vehículo compactador en el municipio de Tame que venía hacia Arauca. Gracias por ver el video.